Cerca de 80 representantes de los cabildos rurales de la ciudad de Otavalo fueron posesionados por Pablo Velasco, jefe político del Cantón. El acto se realizó en el Centro Cultural Quintihuasi. Y realmente que sea un espacio para que nosotros podamos conjugar lazos de amistad, primeramente de confraternidad y segundo de trabajo comprometido por nuestras comunidades. La unión entre las distintas organizaciones como juntas parroquiales, cabildos, municipios, etcétera, permite el desarrollo de las comunidades, pero siempre con responsabilidad y el compromiso de sus representantes. Yo creo que los cabildos pueden representar o son la representación más fiel, más cercana a nuestras comunidades y por lo tanto son los cabildos los que tienen una gran responsabilidad para el desarrollo de nuestras comunidades. El alcalde también recomendó a los dirigentes de los cabildos educar al pueblo para que sepan a quién exigir sus derechos, orientando oportunamente para que los pobladores no sean engañados por malos entendidos, sobre todo para que se cumplan con los procesos que establece la ley. Educar a nuestro pueblo para saber a quién exigir nuestros derechos. También el alcalde se refirió a las obras que se están ejecutando en pos de solucionar los problemas básicos que tiene el pueblo otavaleño, señalando que las acciones que se toman son debidamente planificadas. Como parte del acto se realizó el ritual de purificación a los representantes de los cabildos, como una forma de rescatar las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas del país. Tras este importante ritual, Pablo Velasco, jefe político del Cantón Otavalo, fue el encargado de posesionar a los representantes de los cabildos rurales, haciendo la toma del juramento a quienes trabajarán por el desarrollo y la pronta solución a los problemas presentados en las comunidades rurales del Cantón. Quedan ustedes formalmente posicionados como miembros, representantes y autoridades de sus diferentes comunidades por el año 2013. En Otavalo, Paolo Ponce, Prisma Informativo.